¡Buenos días mis amores! ¿Cómo están? ¿Cómo le amanecen? Gracias a Dios por un día más. Por aquí estoy secando el lavamanos, porque ustedes saben que en la mañana siempre le doy una maneta de gato, el inodoro, el lavamanos. Aquí en la bañera no, porque eso yo lo hago de noche. Si yo veo que lo necesita, yo no me podía dormir y que ve que una bañera está sucia, ¿no? Yo de una me agarro, yo tengo una esponjita y le paso así, rapidito, porque es pequeña. Es la ventaja de que sea pequeña. Para la mampara tengo una toallita así mismo ahí en el baño, que yo se la paso siempre. Si necesita, también igual, porque a veces aunque tú le pases, a veces necesita lavarla, con mi esponjita le paso. Le digo, lo hago de noche, ¿no? Desde que hay mañana, no. De noche, porque no me podía dormir bien yo mirando y como le digo, es pequeño, lo hago bien rápido. Yo tengo que ir a buscar el pantalón de Daniel de la escuela y otras cositas que me faltaron, pero lo voy a hacer mañana, porque pasado mañana yo voy para la capital. Entonces, hoy, como le dije ayer, quiero limpiar el frente, quiero dejarlo limpiecito. Aunque no haga más nada, eso lo quiero hacer. Y ya no es temprano, porque son como eso de las nueve de la mañana y tengo que preparar el desayuno y cocinar. Ustedes saben lo del día a día, lo que nos toca a nosotras casi siempre. Yo mañana cuando vaya, porque le digo, según mi agenda, mañana voy a resolver con Daniel para ya no tener ese pendiente, porque ya la vuelta a clase está en la vuelta de la esquina, así, así, muy vuelta a vuelta, así. Ya ahorita está en la clase, entonces él quiere ir el primer día, a él le gusta, y a mí me gusta eso. Entonces, mañana cuando yo vaya, les quiero grabar, si a la tienda que voy tiene ropa, porque una de mis suscriptoras me dijo, suje, cuando vaya a la tienda, graba cosas de tal la ropa, que tú nada más grabas decoraciones. Y es verdad, chicas, yo noto eso, que yo cuando voy a la tienda a los que más grabo de decoraciones, pero yo quiero que ustedes entiendan algo también para las que piensan igual que ellas. YouTube es un negocio. Entonces, a mi suscriptora lo que le gusta ver son las decoraciones, mi mayor público. No es que cuando yo subo otra cosa no lo vean, no, no es eso. Sino que mi vista aumenta mucho cuando voy a la tienda, a la mujer le gusta ir a la tienda. Si estoy en mi casa, le estoy mostrando decoraciones, a la mujer le gusta ver eso. Y si se fijan, mis videos que tienen que ver con decoraciones tienen más vista. Yo tengo que darle a mi público lo que más le gusta. Entonces, según lo que yo veo, mi vista muestra que lo que más a ustedes les gusta es la decoración. Y aunque yo sí, yo le grabo lo que hago en mi día, trato de que si voy a la tienda, pues mostrarle decoraciones. Pero sí, vamos a grabarle por ahí. Mire, fíjense que yo cuando salgo, bueno, el viaje que yo hice para Barahona, esos videos no tienen tanta vista, esos videos son tan bonitos. Por lo menos a mí me gustan muchísimo los videos así, de conocer lugares. Y cuando yo subo ese video, no lo miran tanto. Entonces, si yo tengo un negocio donde yo vendo plátano, pero a las personas no les gustan los plátanos, sino lo que ellos quieren es arroz y eso es lo que se está vendiendo. ¿Qué ustedes creen que yo voy a vender? Arroz, porque si sigo metiendo plátano, voy a morir. Voy a morir de hambre porque no voy a tener que comprar comida, mi negocio va a quebrar, voy a tener que buscar otro negocio, lo que sea. Entonces, si se está vendiendo arroz, vendo arroz. No es que yo voy a dejar de grabarle otras cosas, por supuesto. A mí me gusta variar el contenido, grabar diferentes cosas. Mire, cuando yo limpio, me gusta grabarle. No siempre le grabo porque se tarda mucho. Pero esos videos tampoco les gusta mucho a ustedes porque no tienen mucha vista. O sea, a mi mujer a ustedes no les gusta limpiar. Porque yo cuando veo videos de limpieza, a mí me da una motivación que yo lo que quiero es pararme de mi cama a limpiar, chicas. Así soy yo. Por eso de noche no veo videos de limpieza. Porque de noche entonces no quiero dormir, quiero levantarme. Y los videos que más ven en eso. Entonces, yo, ¿cómo les explico? Aunque yo como creadora de contenido trato de hacer mi video lo que más vista tiene, lógico. No pierdo mi esencia ni voy a hacer cosas que yo entienda. Por ejemplo, yo no voy a estar creando polémica. A veces yo puedo poner títulos. Cuando yo estoy editando un video, yo veo cosas que yo digo que yo puedo poner títulos que llaman mucho la atención. Pero son de esos títulos, ustedes saben, que crean polémica. Y yo digo, no, yo no voy a poner eso. Porque yo, aunque sí quiero tener vista y quiero crecer mi canal y todo eso, no quiero que sea a base de eso. Pero les repito, si es sin hacerle daño a nadie, por ejemplo, mostrar decoraciones, que yo no le hago daño a nadie. A mí me gusta también mirar eso. Pues yo lo hago. Aquí en mi país, por ejemplo, le quiero como hacer ese paréntesis. Aquí en mi país la música buena no vende. Lamentablemente, la gente lo que consume es las canciones que tienen muchas malas palabras. Entonces se viven quejando mucho de que la música no sirve. Pero el que saca música buena no lo apoya. ¿Qué hacen las personas? Pues saca música plebe para poder pegarse. Como el ejemplo que le ponía ahorita, si yo vendo plátano y lo que se vende es arroz, entonces yo voy a tener que dejar vender plátano para ponerme a vender arroz, porque si no voy a quebrar. Y eso hacen las personas que hacen música. Yo no estoy de acuerdo con eso. Con la parte de yo para tener vista, como les decía, caer en lo bajo, ni mucho menos. No estoy de acuerdo con eso. Pero en ese mundo de la música, eso es lo que funciona. Yo no estoy de acuerdo con esa música. Pero si él lo entiendo, lo entiendo. Y digo, conchale, ellos tienen razón. Porque si la gente no quiere consumir la música buena, vive criticando lo malo, pero es lo que consume. Cuando saca música bonita, pues no la escuchan. Y yo digo, bueno. En mi caso, le digo, yo nunca haría cosas indebidas. O sea, que no es indebida, porque no es que es indebido. Porque si tú lo aceptas, no es indebido. Sino cosas que no vayan con mis principios. Simplemente por yo crear vistas. No haría eso nunca. Yo les muestro aquí lo que yo hago en mi día a día. Que me muevo para aquí, que me muevo para allá, que me muevo muchísimo. Cuando salgo, le grabo. Sí. Aunque yo, ustedes saben que cuando tú sales, tú solamente quieres disfrutar y coger una cámara te quita tiempo. Yo lo hago con mucho amor. Pero también le digo que a ustedes no apoyan tanto ese contenido. Y yo lo voy a seguir haciendo. Si yo salgo, le voy a grabar. Porque yo sé que hay muchas que les gusta. O sea, no la gran cantidad, pero hay muchas que les gusta. Y para que vean cosas diferentes. Pero la mayoría de mis mujeres les gusta todo lo que es decoración, ir a la tienda. Por eso es que yo le grabo tan seguido. Y voy a la tienda y le busco siempre decoraciones para que ustedes se me entretengan. Pues nada, chicas. Como les decía, mañana sí voy a la tienda. Voy a tratar de complacer a mis suscriptoras. Pero ustedes van a ver. Si no hay decoración, solamente grabo ropa. Ustedes van a ver ese video. Ustedes lo van a comparar con otro que yo voy a la tienda y le grabo decoración para que ustedes vean la diferencia entre cuando le grabo una cosa y cuando le grabo la otra. Pues déjame llegar a la cocina. Voy a... déjame poner esto por aquí, esta toallita por aquí. Dios mío, yo no sé qué le pasa aquí a mi calentador. Este calentador le da una cosa, chicas, que a veces enciende, a veces no. Ay, déjame ponerla por aquí porque la tengo muy cerca. A veces me prende, tengo que descornetarlo y hacerle una marioneta, miren. Yo creo que se quiere dañar, eh. Y mi amiga me mandó varios de estos y me los robaron. Ustedes pueden creer eso. Me los robaron. Y nada más me llegó este solo. Y yo tengo otro calentador, pero es que este cómodo, el que yo tengo va en la mesa. Pero este uno lo corneta ahí. Ay, yo tengo otro pero hoy de aceite. Y yo quiero ese. Porque yo tengo varias cenas. Que huele rico. No, no, esto me desespera. Yo creo... Dios mío, yo lo muevo porque a veces hay que estar... No, no quiere. Está negado. Hoy se negó. Bueno, ahorita con más... Ay, tumbé. Ahorita con más tiempo. Yo lo... Me pongo y brego con él. Mi baño está limpio. Ay, me encanta mi baño, chicas. Y mi habitación. Ese, mira, me motiva a acostarme. Porque está todo limpio, limpio. Déjame apagar todo aquí. Él me apaga la cocina. Ahora, allá en la sala. No le puedo decir lo mismo. Si ustedes lo que hay allá en la sala, ustedes van a decir, no, esta era la casa de estuve. Porque mira la habitación y mira cómo está la sala y el comedor, todo. Encontré mi manga, por fin. Gracias a Dios. Porque con este afán, ya que son las once, yo estaba metida en la cocina. Cuando uno se mete en la cocina, pero de una carne sazonada, que quiero hacer una sopa. Tengo un deseo de hacer una sopa, chicas. Desde ayer estoy con eso, como de tomar un caro. Más de qué hacerlo es comérmelo. Entonces, sazoné una carne de tres. Disculpen los ruidos de que estamos en la calle. Yo voy a empezar limpiando esa puerta y esta. Solamente la voy a limpiar de ese lado. Ya cuando limpio dentro de la casa, la limpio de aquel lado. Porque de este lado, junto del polvo, y más que Daniel Barrio, porque yo puse que Daniel Barrio había demasiado basura. El barrio recogió toda la basura y levantó mucho polvo. Todo ese polvo entró para la casa. Yo tengo que lavar los muebles, quitar los polvos de cojines, para que sea una limpieza nítida. Antes de, chicas, para cerrar el tema que le hablaba ahorita, quiero aclarar algo. Cuando yo le digo que YouTube es un negocio, uno lo hace porque le gusta. La mayoría de personas que crean contenido es porque le gusta lo que hacen. Mi casa a mí me gusta. Yo duré mucho tiempo que yo no cobraba. Y lo hacía con el mismo amor que lo hago ahora. Es un aclarando porque ustedes saben que siempre aparece una que otra. Como que no entiende lo que uno dice. Entonces, en mi caso, como le digo, claro, uno recibe algo a cambio que YouTube le pagan, todo el mundo lo sabe. Y uno trata, que ya que está haciendo un trabajo, pues uno trata de hacer un contenido donde pueda recibir lo mejor. Ahora le voy a decir algo. Si uno lo hiciera solamente por el dinero, en mi caso, yo haría de parándula, que aquí viene por la Dominicana. Esos son los canales que más venden. En vez de yo tener este canal de blog, haría un canal de parándula. Si fuera solamente por el dinero, pero a mí no me gustará parándula. Entonces, no voy a hacer algo que no me guste, solamente por lo que puedo ganar. Ahí me iría mucho mejor. En la noche oscura tu sombra se alejó. Me dejaste el corazón llorando lleno de dolor. Entre las notas esta vieja canción, suena el eco triste que mi alma cantó. Amor, amor, amor. No sabes cuántas las lágrimas por las lágrimas por ti lloré. Y entre millones de oraciones imploré. ¿Por qué? ¿Por qué? Viste tú de mí, de mí, de mí, de mí. Amor, amor, amor. Si alguna vez piensas volver, aquí estaré. Y aunque me hiciste todo, lo perdonaré. Y te amaré de nuevo, amor. Cuánto añoro tu boca y tu cuerpo junto a mí. Quisiera besarte, pero no estás aquí. Solo en mi sueño. Tus manos me tocan. Tus labios me alocan. Y vuelvo a vivir. Amor, amor, amor. No sabes cuántas lágrimas por ti lloré. Y entre millones de oraciones imploré. ¿Por qué? ¿Por qué? Fuiste tú de mí, de mí, de mí, de mí. Amor, amor, amor. Si alguna vez piensas volver, aquí estaré. Y aunque me hiciste todo, lo perdonaré. Y te amaré de nuevo, amor. Amor, amor, amor. Si alguna vez piensas volver, aquí estaré. Lo que me hiciste todo, lo perdonaré. Y te amaré de nuevo, amor. El tempecito quedó en mueble. Eso tenía tierra. Yo lo limpié y no le grabé porque tuve que ir a cocinar. Entonces lo que hice fue que aproveché el tempecito como que tenía en lo que cocinaba y venía y la ve uno y después la ve el otro, que es donde estoy sentada. Y no le grabé porque se me ponía a grabar si iba a complicar la cosa porque le digo, estaba con el pendiente de la cocina. Y yo cocine. Esa sopa me quedó de rica con esta uyama, Dios mío, que yo utilicé anoche. Esa uyama está buena. Muy buena. Entonces estoy sentada aquí porque comí y me siento llena. En unos minutos me paro para entonces limpiar las paredes y ponerle un poco de agua al piso para que la tierra se aplaque bien. Estos mueblecitos estaban llenos de tierra porque aquí por naturaleza, mucho polvo por la calle. Imagínense con el trabajo que hicieron, como les dije, que la madera la cortaron aquí. Esto estaba lleno de polvo y todo eso ahí. Lleno de polvo. Por eso a la pared yo le voy a pasar una escoba y después le voy a hacer con la madera para tumbarle el polvo. ¡Gracias! 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 Me acaba de dar un rico baño de cabeza a pie. Si me la veo hasta la cabeza porque yo me di una moja limpiando porque cuando yo con la manguera le echaba por la pared me caían a mí y yo feliz porque con este calor, ay, me encantaba. Es más, yo quería, yo porque la manguera echame agua. Pero tenía que fregar y dije, no voy a entrar mojada, pero tenía al lado del vestido mojado, lo que no estaba estilando agua. Y ya cuando terminé de fregar me puse y me eché agua hasta por la cabeza, me la lavé. Y voy ahora a revisar ahí los comentarios de un video que les subí hoy. Yo ayer les decía, aunque yo creo que yo corté esa parte porque cuando lo bloqueo estaba un poco largo, yo trato de quitarle y yo no estoy según el caso de que no lo corté, pues se lo digo de nuevo porque le digo, no me acuerdo, que yo cuando termine toda esta limpieza, me voy a dedicar a mí. Me voy a arreglar esta cabeza, voy para el salón. Dije que también iba a poner uña, pero de uña estamos veremos porque yo no soy mucho de eso. Me encuentro que se ven preciosas, me gusta como se ven. Pero yo hago demasiado oficio, entonces yo siento que me estorban. Pero me voy a poner pestañas, que eso sí me gusta. Me voy a arreglar mi cabello, me voy a poner color, que tengo años que no me pongo un color porque yo el color me pongo a veces. Me de mucha mente de que a la cana. Yo a esto como que no le paro. No sé si es porque a mí no me salen aquí adelante. Mire, ustedes ven, ahí no me sale nada. Lo mío es por acá atrás. Yo creo que por eso que no me importa porque si salieran ahí, yo creo que sí, que estuviera arriba de ella. Me voy a hacer un contón. Me voy a, porque mire chicas, yo nada más soy polvo. Yo me lavé esa cabeza, yo no tenía mucho que me la había lavado y se veía así el sucio y mi cabeza estaba limpia y fue por todo ese polvo que me ha caído en este trabajo que han hecho. Cuando yo termine esta limpieza, que mi casa esté nícida, porque eso sí, necesito que mi casa esté nícida. Entonces, me voy a dedicar totalmente a mí. Me voy a poner regia. Ay, sí, para sentirme bien conmigo. No solamente sentirme bien por mi casa, sino también conmigo. Pues nada, chicas y chicos, ahorita les voy a hablar. Yo, bueno, Zahira, iba a pedir una cirugía capilar para ella hacerse y le dije, te voy a dar la mitad del dinero para que sea para las dos y me voy a hacer una cirugía capilar. Cuando pasen estos días, como le digo, que yo termine, me la voy a hacer, sí, para usar un tiempo el cabello, que no esté lacio, porque eso pone, o sea, que no esté rizado, porque eso te lacia el cabello. Pero si tú lo quieres rizar, no tiene problema tampoco. Ahora, si alisado, ahí sí, porque cuando tú te alisas, el pelo siempre está lambío, como dice, pero la cirugía no. Y me la voy a poner. Lo que yo nunca me he puesto es, porque ya yo me he puesto cirugía capilar hace mucho tiempo, yo la usé. Lo que yo nunca me he puesto es queratina. Dicen que eso se lleva a los cabellos, no sé si será verdad, porque le digo, nunca le he usado. ¿Alguna de ustedes la ha usado? Díganme si la ha usado, su experiencia. Ya vinieron y le instalaron el espejo a Daniel, miren para ahí. Lo que está detrás de mí es el bulto de la pelota, es grande para que él se vea entero. Está bien, es minimalista, está sucio, porque tiró mucho polvillo, él lo va a limpiar ahora, pero está bien y no ocupa espacio porque está pegado a la pared. Yo tengo rato tirada aquí en este mueble, tengo mi abaniquito ahí prendido y hasta cerré los ojos por 10 minutos. Son las 6 de la tarde, pero voy a subir porque tengo tendido allá los forros de los asientos de ahí adelante y los voy a colocar y también voy a buscar los forros de cojines que le voy a poner, que no voy a poner lo mismo, sino uno un poco más otoñal. Son de girasoles, pero no girasoles de verano, sino los girasoles que son para otoño. Es el color que tienen los forros. Y después lo voy a poner, a recoger un poquito aquí la sala, no mucho, porque hoy no está en mi agenda eso. Yo le dije, era limpiar acá adelante y lo hice. Decidí que no voy a poner el espejo en mi habitación. El de Daniel me parece que está bien, está minimalista, bastante, o sea, está perfecto para él, fácil de limpiar, él no necesita muchas cosas, está muy bien, me gusta. Se ve entero, está bien puesto, que no va a tener peligro como cuando la idea que tenían de ponerme en la puerta del closet. Ahora bien, para mí no, para mi gusto, para mi habitación no, no me voy a sentir bien. Tengo el cuadro ahí afuera, se lo voy a mostrar cuando salga a poner lo de acá, de acá adelante. Lo tengo porque él me lo trajo, no me trajo el espejo, pero sí me trajo el cuadro para que yo mirara cómo iba a ser, o sea, el marco, pero yo le dije que no, que yo no voy a hacer algo, que yo no voy a sentir bien. Miren, aquí está el marco, sería de ese tamaño, bastante grande, para yo verme entera. Lo que me gusta es que estaría en la pared, que no me va a ocupar nada de espacio, para mí eso es importante, pero no, no me siento segura, no me siento como que me va a gustar, que lo voy a poner y voy a estar feliz de verlo. Y es por el marco, porque el tamaño me gusta, sí, pero el marco no me gusta, como muy simple. Para el niño le digo, está perfecto, para mí no sé, estoy, estoy como indecisa, quizá luego me decide, diga, sí lo quiero así, puede ser, pero hasta el momento no es mi gusto, entonces quiero estar como segura, no lo voy a poner y que después lo quiera quitar, ¿sabes? Me voy a dar mi tiempo, si ya luego yo digo, ay, si lo quiero así, pues está bien. En caso de, pues me compraría otro, la desventaja es que quizá el que me compre tenga que ponerlo en una esquina, que me va a ocupar espacio, porque la ventaja de este es que va en la pared y no, no me va a robar ningún espacio, porque mi habitación está, miren, me encanta como está, me puedo mover fácil para todos los lados, después que saque el mueble que le di a Zahira, bastante bien, pero todavía me falta poner una silla y eso va a ser, o sea, eso me va a ocupar espacio y si a eso le agrego un espejo de una esquina o algo, también me va a quitar espacio y me siento tan a gusto como está mi habitación ahora mismo, pero necesito espejo y también necesito una silla, esas dos cosas las necesito. Así que vamos a ver más adelante. Le voy a poner ahora aquí a ponerle esto y donde dejé los forros de cojines, lo dejé en la sala, miren, son estos, lo que le voy a poner, esto que, aunque, ay, pero no son iguales, oh, oh, pues yo pensé que eran iguales, pero no pasa nada, uno bate un asiento y otro en otro, yo pensé que eran iguales. Miren que este dice dulce tiempo, no, dulce verano, no, no, tiempo de dulce verano será así. ¿Qué dice este? A mí no me importa que diga verano, porque para mí los girasoles de verano son los que son bien amarillitos, como amarillitos pollitos, pero este, este girasol como con marrón, a mí me da otoño, aunque el letrero lo diga otra cosa. Este, ustedes ven, que un, un girasol como, con un amarillo, como opaco, tirando a marrón así, ustedes miran, pero el otro que yo tengo es amarillo pollito con un verde y el verde también vivo, ¿no? Un verde así como este. Entonces no sé por qué te dicen que es dulce verano, a mí no me importa que diga dulce verano, es lo que yo voy a poner. Miren eso, se ve un poco oscuro porque ya por aquí está oscureciendo. Yo creo que yo voy a seguir buscando porque a mí me parece que ha ido de aquello, de esto. Y de esto hay dos, de dulce, tiempo de dulce verano. Yo supongo que así, chicas, díganme, díganme, mis chicas, que son bilingües. Porque miren, como que, no sé, como que no quiero tener dulce verano ahí, no. Yo voy a seguir buscando, pero mientras se va a quedar así. Ay, se siente rico aquí, chicas, en ese polverillo. Dios mío, ese polvo me tenía loca, loca, loca. Pero así está la situación. Aquí ya son las nueve y media de la noche. Yo tengo sueño, pero no me siento cansada porque yo no he hecho muchas cosas, no. Hoy lo he cogido suave. Yo estaba sentada ahí adelante y esas lucecitas se ven tan lindas, las que están en la jardinería. Y yo me encuentro que ella, con poca hora de sol que cogen al día, dura la noche entera. O sea, que yo se la recomiendo. Funciona bastante bien. Porque miren, ayer mismo hizo poco sol. No ayer fue. Si ayer, que hasta llovió. Y el poquito de sol que hizo, ellas se calgaron y en la noche prendieron. Nada, mis amores, dejaré este blu hasta aquí. Será hasta mañana, si Dios quiere.